Androfía Santiana de te quiero Haz el amor con otro No, no, no Eres como no hace nada Basta fuego en la mirada Basta dar el alma en canta de sol Quise sentir que puedes alcanzar el cielo Quise olvidarte Con él Quise reventar todas tus sinceridades ¿Y qué crees, mijo? ¿Y qué crees? Y me salió Tan mal Y hasta me cuesta respirar Tu mismo aire Los mechones de tu pelo negro crespo Tus caderas afiladas y escurridas Yo estaba en paz que rapaba como olita Y tu sonrisa retustida Son lo mejor que hay en mi vida Haz el amor con otro No, no, no No es la misma cosa Cuando estrellas de color rosa No respira en los poros del cuerpo Ambros, tira, salpicada Y cada vez que quiero Hacer el amor con otro No, no, no Es como no hace nada Falta fuego en la mirada Falta fuego en la mirada Falta el alma en canta de sol Y sentir que puedes alcanzar el cielo Hacer el amor con otro No, no, no pog��어 en tu pelo ¡Gracias! ¡Gracias!